Un tema que viene obviamente del Ejecutivo a resolver un juicio que se había iniciado hace muchos años por parte de prácticamente 5.000 agentes dependientes de la Policía Provincial que tenía que ver con una mala liquidación de sus haberes, se había liquidado el rubro de antigüedad sobre una parte del haber y no sobre el total, esto permite que ahora el gobierno pueda llevar adelante este régimen simplificado de pago de sentencias y que se pueda acordar con cada una de esas personas que se les debía. Creo que es algo muy bueno que sale por parte del gobierno y que se genera esta posibilidad de acuerdo. La deuda en realidad, el primer planteo se hizo en el 2012 y a partir de ahí la justicia ordena retrotraer a 5 años para atrás. Recién en 2015 se empieza a pagar en septiembre, se empieza a pagar como corresponde, o sea se acomoda el ítem, pero lo que quedó para atrás debió ser pagado o por lo menos fue a la justicia. Yo creo que la mayoría va a optar por este régimen que hace el trámite mucho más fácil y que el Estado provincial ha generado también la posibilidad de que cobren los abogados que estaban a cargo de esos juicios, o sea que se va a pagar en un monto único y que esto se va a deducir del monto global, se va a ir deduciendo todo lo que tiene que ver con los aportes al Instituto de Seguridad Social.